Esta casa muy bonita, tres cuartos dos baños, tiene piso de cerámica, de la cocina, la cocina con todos los trométicos, nevera, lavadora, lavaplatos, tiene alarma, esta es la cocina, nevera, lavadora, secadora, esta casa está muy bonita, esta es la alondra, aquí va la lavadora secadora, este es el garaje, con el aire acondicionado, control remoto, agua caliente, breaker. Esta es la cocina de la alcoba, esta es la alcoba principal, tiene baño, baño principal de la alcoba principal, este es el baño principal de la alcoba principal, esta es la alcoba principal con sus dos, con sus dos, tiene un dos espectacularmente grande, un dos de caminantes, perfecto de caminando. Esta es la vista de la pieza principal, a la piscina, se mueve la piscina espectacularmente bonita. Este es el baño, con su bañera, con todo, con sus duchas, completo, con su solitario, lleva, todo su bombillo, con el filtro de aire, esta es la sala comedor, sala comedor, cocina, y esta es la piscina, tiene un sauna, tiene un turco, tiene medio acro en la parte de atrás, espectacularmente bonita esta piscina, tiene rumen tiradores, tiene que ser muy bonita, rumen tiradores, sus lámparas. Pero aquí vemos el segundo baño, el baño auxiliar, ese es el segundo baño a entrar con los espejos, con las lámparas, con el sanitario, con la bañera, con este antor de olores, este es el segundo baño, o baño auxiliar, esta es la segunda pieza, con su ventilador, con su vista al frente, esta es la vista al frente de la pieza, en un sitio tan bonito, o sea, el Calayoel, con el clóset, con el ventilador y la luz, la tercera tercera pieza, muy bonita esta casa, y esta es la tercera pieza, también completa, con su ventilador y con sus luces, y con la vista a la piscina, en la parte de atrás, muy bonita esta casa, muy bien situada, muy bonita, y está barata, este es el clóset, este es la tercera pieza, una casada, espectacularmente bonita, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, esta es la piscina, completamente cerrada, con jacuzzi, esta pica tiene medio acre de tierra, tiene más tierra que la normal, en la casa, en la parte de afuera de la casa, con su parqueo, otra commenting, que definí la compara, es la parte de la piscina, un calentador de agua, tiene un acondito, es el cão santo pecado, es el tempo que la gente está en, La parte diferente de la casa. Este es un barrio muy bonito, muy tranquilo. Esta es la parte de atrás, un cuarto de acre. Este es el medio acre de tierra. Me llamaré Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Casa muy bonita de venta. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de baldosa, piso de cerámica. Tiene una piscina espectacularmente bonita con jacuzzi. Tiene medio acre de tierra. Normalmente es un cuarto de acre que son 10.000 pies cuadrados. Esta tiene el doble, tiene 20.000 pies cuadrados. Está en un barrio muy bonito, cerca de la parte central, cerca del comercio. Tiene una parte de atrás muy bonita. Mire la piscina, un área gigantesca de piscina, una piscina nuevecita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Tenemos la mejor casa, la que usted necesita para su familia, para sus hijos. Llámenos, 239-645-6017. Esta es una espectacularidad de casa. Nueva, bonita, del 2006, con piscina, con medio acre, cerca de los centros comerciales. Cerca todo. Este es un ganga de casa. Una casa espectacular. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, garaje eléctrico, estufa eléctrica. Todo, todo lo que usted necesita. Mire esta piscina. Y enseguida la piscina tiene medio acre más de tierra. Porque es medio acre de tierra, no un cuarto de acre. Está cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca de los hospitales, cerca de todo. Cerca de la línea del bus. En las vías más importantes. Es una casa alta, piso de cerámica, casi que nuevecita para estrenar. Muy bonita la casa, muy espectacularmente bonita. Lo que una persona necesita en un precio muy barato. 185 mil dólares. Por eso llame a Sergio Jaramillo. Le conseguimos las mejores casas que existen en este momento para usted. Este préstamo es 185 mil, que va pagando 800 de morgue. Con tasa de seguro queda en 1,100. Te da una cuota de 1,100 por 30 años. O sea, en 30 años no le va a cambiar esta cuota. Consigue esta hermosa casa con 1,300 pesos, eh, 1,100, 1,150 mensual fijo durante 30 años. En 30 años no le va a cambiar a usted este morgue. Por eso es el mejor momento de comprar su casa. La casa de su familia, la casa de los sueños. Llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017-239-440-4104-239-204-4987. Llámenos, déjenos la información si usted quiere comprar su casa. Muchas gracias y saludos a toda la familia hispana. Chao.